No sé decir, si confío en lo que veo Que antes de ti no fuera un infierno Ya hay más de esos silencios Ya hay más de este tiempo Todo es que intentan Que en ti no es por serán Las heridas que curan el baño No quiero olvidar Fue tu amor, fue tu amor Quiero pensar por tu amor Quiero pensar por tu amor No quiero olvidar Fue tu amor Quiero pensar por tu amor Quiero pensar por tu amor Quiero pensar por tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video